¡Hola a todos! En este nuevo vídeo de Redux FlexSim vamos a aprender a modelar el inventario inicial en un modelo de simulación utilizando tres estrategias. Primero la lógica 3D, luego la herramienta Process Flow y finalmente el mismo Process Flow pero entrando a mucho mayor nivel de detalle utilizando el módulo de almacenamiento de FlexSim. En un nuevo modelo voy a comenzar con la primera estrategia de modelado, en este caso con la lógica 3D. Lo que voy a hacer es en una estantería estándar de FlexSim voy a utilizar el objeto source para definir un inventario inicial de 500 unidades. Entonces en este caso esta estrategia de modelado que es la más simple, voy a crear un rack, un objeto rack, una zona del modelo y voy a traer también un objeto source. Voy a crear una conexión entre objetos o conexión tipo A desde el source del rack y en las propiedades de este objeto source voy a ir a la pestaña source y voy a cambiar el estilo de llegada a un horario de llegada, en este caso la del estilo de Arrival Schedule y al abrir las tablas de propiedades entonces en el momento cero ya que el inventario inicial lo que queremos es que sea un contenido, un inventario que tenemos al momento de comenzar la simulación, eso va a ser el momento cero. Desde el momento cero de la simulación voy a determinar que van a llegar 500 unidades como en este caso. Una vez que yo defino esto, reinicio el modelo y corro, ahora tenemos aquí un total de 500 unidades. La razón por la cual está todo establecido en esta primera parte o la zona izquierda del rack es por la estrategia de asignación de slots en el rack. Esto podemos modificarlo, vamos a asumir, aquí se va a asignar un slot de forma aleatoria, entonces dentro de las propiedades del rack, slot assignment strategies, selecciono esta, random bay, level and slot with space. Y ahora cuando vuelvo y configuro, tengo entonces ya el contenido o las 500 unidades al momento cero de la simulación. Esta es la forma más simple, la forma de, con o la estrategia de modelado utilizando la lógica 3D. Aquí para mayor detalle visual voy a crear una herramienta visual tipo texto y aquí voy a escribir la primera que es la lógica 3D. Ahora vamos a utilizar Process Flow. Process Flow es una herramienta muy completa que nos permite construir lógicas, como en este caso la lógica que queremos es definir un inventario inicial en el momento de comenzar a correr un modelo de simulación. Entonces voy a crear un nuevo rack, una nueva estantería. Y este rack no voy a crear ningún otro objeto, no necesito crear nada más, yo lo que voy a hacer es con la lógica de Process Flow voy a crear los elementos que necesito. Entonces voy a utilizar una opción muy apropiada en estos casos es utilizar un Process Flow de objetos, es decir, una lógica que va a tener influencia sobre solamente ciertos objetos o ciertos objetos en específico. Entonces voy a crear aquí un Process Flow en blanco. Y este voy a llamarlo entonces inventario inicial Process Flow, cual incluso puedo cambiar la imagen de esta lógica para que tenga la imagen de un rack en esta parte. Lo primero muy importante cuando se utiliza este tipo de Process Flow es adjuntar o escoger los objetos que van a estar rigidos por la lógica que definamos acá. Entonces con este gotero en esta propiedad de Attach Instances, de Attach Objects o Instancias, selecciono el Rack 2. Ahora las actividades que voy a utilizar, voy a utilizar un Schedule Source, que este Schedule Source va a definir el momento al comenzar la simulación. Entonces aquí va a ser el inicio de simulación porque voy a crear un Token en el momento cero de la simulación. Ese Token que es el que va a empezar a establecer toda la lógica. Luego voy a traer una actividad de la pestaña de objetos de la librería de Process Flow que es Create Object. El cual aquí voy a crear las cajas. Y la forma en la cual voy a configurarlo al abrir las propiedades, seleccionando el icono, voy a definir que voy a crear en total 500 unidades acá. Las mismas 500 unidades que creamos previamente con Process Flow. El objeto va a ser las cajas. Aquí lo que recomiendo siempre es primero crear los objetos en el modelo, como es el caso. Aquí entonces voy a asignarle esto a la etiqueta cajas. Y después de que uno crea las 500 unidades en el modelo, voy a utilizar una actividad Move Object. Esto es el que va a almacenar las cajas en el rack. Entonces aquí voy a seleccionar que en total con la etiqueta cajas, aquí lo muestro más lentamente. Primero aquí tiene los objetos, con esta etiqueta uno tiene que referenciar, en esta propiedad uno tiene que referenciar la etiqueta de los objetos que uno va a almacenar. En este caso esto lo referenciamos mediante la etiqueta cajas. Que fue la que yo asigné en esta parte en la actividad anterior. Y luego el Destination, aquí voy a escribir, voy a borrar todo esto y voy a escribir o voy a utilizar la variable Current. Current hace referencia a este rack2, que es la instancia que está seleccionada en este Process Flow de objetos. Esa es una de las ventajas de utilizar el Process Flow de objetos, que mediante esta variable Current yo voy a poder referenciar fácilmente los objetos que tenga acá. Y una vez que los llevo, aquí finalmente veo un sync para eliminar el token. La razón por la cual es recomendable primero crear los objetos en el modelo y luego llevarlos es para que cualquier efecto de los atributos de tamaño de los productos que se vayan a almacenar tengan o el mismo rack pueda leer esos atributos y poder almacenar adecuadamente estos elementos. Ahora, cuando reinicio y cuando corro el modelo, ahora podemos ver que en este segundo rack tenemos igual las 500 unidades. Aquí podemos revisar las estadísticas básicas de los objetos en sus propiedades, en el cual el contenido actual es de 500. Pero de la misma forma que ocurrió anteriormente, puedo definir en la estrategia de asignación de espacios de forma aleatoria para que al momento de correrlo, entonces se asignen los espacios de forma aleatoria en este rack. Entonces, esta es la segunda estrategia para crear inventario inicial. En este caso, aquí voy a crear el texto y voy a llamar a esto, entonces voy a llamarlo Process Flow. Finalmente, vamos a trabajar con el sistema de almacenamiento de FlexSim. Tenemos en cuenta que con FlexSim nosotros podemos modelar los sistemas de almacenamiento con el mayor nivel de detalle que nosotros requeramos. Para eso, utilizamos algunas actividades específicas de Process Flow. Entonces, nuevamente, voy a crear un rack. Y nuevamente, voy a crear un Process Flow de objetos. Un Process Flow de objetos que voy a llamar Inventario Inicial, Storage, System, SS. Voy a trabajar estas iniciales. También voy a cambiar la imagen en este caso, cambiándola del rack. Y ahora acá voy a utilizar unas actividades diferentes, una forma distinta como la modelía anteriormente. Por eso voy a cambiar aquí las ventanas. Y lo primero que voy a utilizar es crear un Schedule Source que va a representar la creación del token al inicio de la simulación. Va a crear un solo token que va a empezar a ejecutar toda esta lógica. Luego voy a utilizar un subflujo. Un subflujo es una actividad que me permite repetir alguna lógica un número de veces que yo lo necesito. Es muy útil cuando alguna misma lógica se debe repetir un número específico de veces, como en este caso. Lo voy a aplicar. Las actividades de correr subflujo, que en este caso va a ser el subflujo, la lógica que va a ejecutar es la de crear las cajas. Normalmente siempre se requiere una actividad Start y una actividad Finish. Entonces esta actividad Start y esta actividad Finish son siempre complementarias cuando se está ejecutando algún subflujo. Aquí ahora voy a crear, voy a traer una actividad crear objeto. Que es la actividad crear objeto de la que va a crear las cajas. Entonces aquí voy a comenzar a configurar las actividades que tengo por ahora. Este subflujo en el Destination, voy a abrir las opciones y voy a seleccionar la única actividad Start que tengo. Y como yo voy a correr esta lógica 500 veces, cada uno de los tokens hijos que va a crear esta actividad va a crear una caja. Entonces aquí en la propiedad de Quantity selecciono la opción de 500. En la actividad crear objeto, entonces aquí ya únicamente voy a crear una sola caja. Porque aquí este subflujo se va a crear 500 veces. 500 veces va a pasar por esta actividad crear objeto, por eso aquí solo voy a mantener el valor en uno. Y voy a asignar esta caja que se crea a la etiqueta caja en el token. Por eso aquí escribo en Assign Tool la propiedad, el valor caja en el token. Luego, para llegar a este nivel de detalle en este tipo de sistemas de almacenamiento, aquí tenemos unas actividades del módulo de Warehousing de Flexin. Tenemos dos, que es Find Item y Find Slot. Find Item es cuando queremos extraer algún objeto de nuestro inventario. Y Find Slot es cuando queremos asignar algún slot de almacenamiento a uno de los productos que estamos almacenando. Entonces, esta actividad Find Slot lo voy a utilizar. Find Slot, entonces nosotros lo que tenemos que definir aquí, las propiedades que tenemos que definir en esta actividad es de qué forma yo voy a asignarle espacios. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a asignarle espacio de forma aleatoria como lo trabajamos anteriormente. Tenemos alguna clasificación especial de qué productos van en ciertas partes de este rack. Si va a ser el primer espacio disponible que se encuentra siguiendo alguna secuencia. Es un equivalente a las propiedades que nosotros manejamos en el 3D, es el Road Assignment Strategy. Aquí lo que voy a hacer es utilizar esta propiedad de la actividad que es el numeral 1. Numeral 1 es una abreviación de alguna variable que yo esté considerando. En este caso no lo he hecho aún, pero en este Process Flow de objetos voy a seleccionar como el objeto referencia o instancia acá, voy a seleccionar el Rack 3. Es decir que este Rack 3 en este Process Flow que estamos trabajando acá, va a ser también referenciado con la variable Current. Y en esta abreviación del signo de pesos 1, voy a escribir el valor Current. Y ahora acá lo puedo ejecutar a algún Query. Query son cláusulas que nosotros hacemos mediante el lenguaje de SQL, también llamado FlexQL, aquí cuando se trabaja en FlexSim, en el cual yo puedo filtrar cuál objeto yo voy a estar referenciando del sistema de almacenamiento y de qué forma yo voy a asignar los slots, las bahías, los niveles en este caso. Entonces, yo voy primero a utilizar una cláusula web en la cual voy a filtrar y voy a definir que el objeto únicamente se le va a asignar a este Rack 3. Y para eso, entonces utilizo esta síntaxis Slot, que voy a asignarle un slot a un objeto de almacenamiento, por eso escribo StorageObject, teniendo muy en cuenta que esta O debe ser mayúscula, en el cual esto debe ser igual a el signo de pesos y 1, este signo de pesos y 1 es igual al objeto Current. Es decir que con esta cláusula de SQL yo estoy estableciendo que se le asignó un slot cualquiera, pero solamente a este Rack 3, porque es el único objeto en el que yo estoy interesado en almacenar los productos que estoy creando con esta lógica. Porque tengamos en cuenta que siempre que tenemos cualquier tipo de objeto Rack, ellos automáticamente se consideran parte del sistema de almacenamiento, por eso tenemos que filtrar a cuál de todos yo voy a asignarle esto. Como yo quiero asignar esto de forma aleatoria, entonces yo voy a escribir con esta otra cláusula OrderBy, esta función RAND con dos paréntesis, tal forma que voy a asignarle de forma aleatoria cualquier espacio únicamente en el Rack 3. Esto, el slot que se asigne voy a referenciarlo con etiqueta Slot, y acá voy a referenciarlo con la etiqueta Caja, el ítem que voy a estar almacenando. Entonces con esto asigno alguno de los slots de forma, de esta forma con esta lógica de ProcessLot. Ahora voy a traer una actividad MoveObject, luego de que yo encuentro el slot, entonces yo voy a definir que Token.caja, que es la etiqueta con la cual estoy referenciando los productos que estoy creando, van a ser enviados, ah perdón, quiero borrar todo, van a ser enviados a Current, que es el Rack 3 en este caso, porque lo tengo como instancia. Y aquí es importantísimo, esta actividad Finish, que de aquí todo como un bloque, igual la actividad Start, todo esto debe quedar junto, o en su defecto hacer conexiones, pero todo debe quedar acá junto. Luego esto termina la lógica, y acá al terminar vamos a tener el Sync, y aquí lo que va a hacer es eliminar el Token inicial que se creó. Vamos a hacer ahora la prueba, cómo funciona esta nueva lógica. Entonces vamos a reiniciar, vamos a correr, y al correrlo vemos que de igual forma que sucedió con las otras dos estrategias de modelado anteriores, también se crearon en total las 500 unidades, aquí podemos seleccionar el Rack 3 y ver las 500 unidades que fueron creadas. A diferencia, tengamos en cuenta que a diferencia del objeto anterior, en el cual con la estrategia anterior, Process Flow básica, llamémoslo así, tuvimos que cambiar la estrategia de asignación de slots para que tuviera ese comportamiento aleatorio, en este Rack 3 no cambiamos la propiedad, porque esta propiedad está sobrescrita mediante esta actividad Find Slot, es con la cual estamos controlando la lógica, aquí siempre es muy importante tener esta diferencia cuando se controlan propiedades mediante la ventana de propiedades 3D o mediante Process Flow. Entonces, esta tercera estrategia de modelado, es Process Flow, voy a llamarlo Process Flow Storage System. Perfecto. Entonces tenemos las tres diferentes estrategias de modelado, vamos también, me gustaría mostrarles la diferencia entre lo que sucede con esta primera lógica del Process Flow y esta segunda utilizando el subflujo, en este caso voy a ir con el botón Step, como ustedes pueden ver, aquí pasan los tokens en esta primera actividad, y la diferencia con este del subflujo es que aquí el primer token está en la actividad Run Subflow que va a crear 500 tokens hijos, porque esa es la cantidad que se va a correr. Entonces, en la opción anterior, voy a repetirlo, en la opción anterior se crea el token, pasa por la actividad Create Object, luego pasa a la actividad Move Object, y aquí se crean los 500 en un cierto momento, y se almacenan los 500 en el rack en un cierto momento. Cuando es con el subflujo, va paso a paso, aquí podemos ver que primero se crea uno, luego se crea otro, 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 entonces aquí de los 500 tokens hijos que crea este subflujo, empieza a almacenar uno a uno, eso también marca una diferencia, porque acá, mientras que esta etiqueta Cajas que nosotros creamos, pasa a ser un arreglo, en este caso de 500 cajas, nosotros tenemos una sola etiqueta que tiene, un arreglo con 500 elementos, con la otra lógica, con el subflujo, aquí estamos referenciando uno a uno, cada una de las cajas, tenemos acceso a las propiedades de cada una de las cajas, no todas en total. Si nosotros quisiéramos asignarle colores, por ejemplo, a esos productos que nosotros estamos creando, entonces, mediante la primera estrategia de modelado, la lógica 3D, lo que podemos hacer es, con el objeto Source, crear un trigger, en este caso, onCreation, y aquí hay una forma simple, en las opciones de data o información, voy a seleccionar una etiqueta y un color, y aquí voy a crear una etiqueta tipo, que tenga un valor entre 1 y 10, aquí estoy modificando los parámetros de la distribución discreta uniforme, y le vamos a asignar un valor entre 1 y 10, y así mismo los colores, entonces, con esta etiqueta, cuando vuelvo y hago la prueba, ahora tenemos ya los elementos, con cierto color acá, vamos a intentar hacerlo con la segunda estrategia, con Process Flow básico, entonces, normalmente en Process Flow, siempre que nosotros queremos modificar atributos visuales, como el color del Flow Item, utilizamos la actividad Change Visual, esta actividad Change Visual, voy a crearlo acá, esto va a ser, cambiar el color de las cajas, y al abrir las propiedades, seleccionando el símbolo, en el signo más, voy a seleccionar esta propiedad que dice, Step Object Color, pero antes de esto, tengo que asignarle unas etiquetas, un valor, mediante unas etiquetas, que pueda diferenciar el tipo de producto, por eso en la actividad Create Object, voy a crear, voy a asignar una etiqueta a estos objetos creados, en el 3D, por eso selecciono el signo más, a esta etiqueta le voy a dar el nombre tipo, y en el valor, dentro de las opciones, voy a seleccionar una distribución estadística, una discreta uniforme, con un valor entre 1 y 10, como lo hicimos anteriormente, que son estos predeterminados, doy clic en la parte exterior, y ahora vuelvo a la actividad Change Visual, selecciono el signo más, y selecciono la operación Set Object Color, o configurar un color del objeto, en este caso, el objeto al cual le voy a cambiar la etiqueta, es a Token.cajas, ¿por qué Token.cajas? porque esa fue la etiqueta, que yo asigné en la actividad previa, la cual está referenciando, todos esos elementos, entonces este va a ser el elemento, que voy a cambiar el color, y qué color le voy a asignar, va a ser en base a la etiqueta, que acabamos también de asignarle, por eso, en la opción de color, en sus propiedades, voy hasta la opción que dice, color.byNumber, y dentro de este paréntesis, donde aparece el 1, voy a escribir, la propiedad Token.cajas.tipo, es decir, la etiqueta tipo de las cajas, que aquí no es ítem, sino que aquí es esta, Token.cajas.tipo, es decir, la etiqueta tipo de las cajas, que es la etiqueta tipo, en la que estamos asignando acá, y vamos a ver, qué sucede en este caso, de iniciar, al correr, nos va a aparecer, un error, este error lo que nos dice, es que hay un problema, con la propiedad tipo, que no está disponible, para este arreglo, de 500 objetos, que son las 500 cajas, que se están creando acá, esto por qué pasa, porque cada vez que se crea, las actividades, cada vez que se crean los objetos, estos objetos, están almacenados, en una variable, en un arreglo, de 500 objetos, y nosotros tendríamos, que acceder, a cada uno, de estos valores, que tenemos en este arreglo, para poder asignarle un color, que mediante esta estrategia, no sería posible, por eso acá, voy a quitar esta actividad, y voy a mostrarles, cómo sería, cómo se trabajaría, con esta segunda lógica, que es la forma, más apropiada, cuando queremos, tratar, trabajar con este tipo, de detalles visuales, entonces en el subflujo, voy a hacer, la misma procedimiento, voy a traer, una actividad, change visual, justo, voy a colocarla, justo después, de que se crean los objetos, aquí entonces, a los objetos, voy a asignarles, voy a asignarles, una etiqueta, en este caso, en la actividad, create object, asigno una etiqueta, que va a ser tipo, en el valor, abro la pestaña, será una distribución estadística, una discreta uniforme, con un valor, entre, 1 y 10, y luego, la actividad, change visual, con el signo más, seleccionando la operación, seleccionar el color, del objeto, aquí va a ser, la etiqueta, caja, en el token, que es la que yo asigne acá, en esta actividad, y en el color, las opciones, voy a seleccionar, entonces, la misma opción, color.bynumber, y aquí selecciono, entonces, token.caja, lo escribo, punto tipo, porque tengo que escribirlo, manualmente, es decir, la etiqueta tipo, de la caja, que es esta, etiqueta tipo, de la caja, que está almacenada, en el token, por eso selecciono, o escribo, este valor acá, y una vez que hago, esta configuración, vuelvo a hacer la prueba, y ahora, si me funcionó, el hecho de, asignarle un color, a todos los elementos, no es posible, con la estrategia, número 1, porque yo tengo, un arreglo, de 500 objetos, y tendría que acceder, uno o uno de esos valores, y para acceder, uno o uno de esos valores, para eso utilizo, los subflujos, con esta estrategia, mayor detalle, que me va a permitir, este tipo de, de configuraciones específicas, del modelo, correcto, ahora, si nosotros, quisiéramos, crear un inventario, con un número, es decir, que no tenemos, un número fijo, de inventario inicial, puede ser, por ejemplo, entre 250, y 500 unidades, la primera estrategia, de modelado, con la lógica 3D, me limitaría, un poco, porque aquí, yo tendría, que modificar, este parámetro, mediante el árbol, de nodos, abrir el árbol, y cambiar unas variables, sería un poco, complejo en este caso, entonces, normalmente, con la estrategia, número 1, asumimos, que siempre vamos a trabajar, números determinísticos, con la segunda estrategia, con process flow, una opción, porque hay muchas formas, de hacer esto, una opción, para definir, este inventario, inicial variable, es utilizar, una distribución, de probabilidad, en la propiedad, de cantidad, en la actividad, crear objetos, entonces aquí, en la cantidad, en vez de escribir, los 500, voy a seleccionar, una distribución estadística, en este caso, discreta uniforme, sería la más apropiada, utilizar, y voy a decir, que yo tengo, entre 250, y 500 unidades, como inventario, y así la selecciono, y con esta, distribución, de probabilidad, la próxima vez, ejecute el modelo, ahora si yo reviso, el contenido, en esta muestra, fueron 286, el contenido inicial, un valor, un valor, aleatorio, entre este rango, entre los 150, y 500, otra forma, que se puede utilizar, es también almacenar, previamente, el valor, del inventario, con ese rango, en una etiqueta, y para eso, en esta tercera estrategia, voy a utilizar, esta actividad, assign labels, y esta actividad, assign labels, voy a traerla, justo después, del source, en el cual, voy a crear, una etiqueta, que voy a llamar, cantidad, en este caso, el token, y aquí, en esa etiqueta, el valor, va a ser en base, a esa distribución, de probabilidad, discreta, uniforme, entre 250, y 500, una vez, ya con esta, etiqueta, creada, previamente, a la actividad, del subflujo, ahora la cantidad, que en veces, que va a correr, ese subflujo, va a estar, en base, o a ser en base, al valor, que está almacenado, en esta etiqueta, de cantidad, por eso, aquí en la opción, quantity, selecciono entonces, las etiquetas, y es, en este caso, voy a seleccionar, la etiqueta cantidad, que fue la que yo creé, previamente, entonces, el valor, que está almacenado, en esta etiqueta cantidad, es el número de veces, que va a estar almacenado, que para este caso, si yo lo corro, paso a paso, vemos que, esta etiqueta, tiene un valor, de 415, al seleccionar, el token así, paso a paso, entonces, cuando ejecuto el modelo, y selecciono el contenido inicial, de este rack 3, va a tener 415, ya que es, un valor aleatorio, estas son diferentes, de modelar, este aspecto, del modelo, entonces, así, son tres aproximaciones, no quiere decir, que sean las únicas, porque hay muchísimas, otras formas, en las que se podría hacer esto, pero son tres aproximaciones, con las cuales, podemos modelar, el inventario inicial, en un modelo de simulación, lógica 3D, teniendo, la, como la observación, de que, en este tipo de situaciones, es preferible, utilizar, utilizarlo, cuando estamos manejando, números determinísticos, tenemos, con process flow básico, que nos limitaría, cuando quisiéramos, darle alguna personalización, a los colores, de los, de los elementos, controlándolo, mediante process flow, porque aquí, yo podría manejar, otro tipo de estrategias, para asignar, estos, estos colores, y finalmente, con el process flow, el sistema de almacenamiento, en donde, haciendo complemento, con el subflujo, puedo acceder mejor, a todos los valores, de los productos, que yo esté, que yo estoy trabajando, que estoy creando, y con esta herramienta, Pine Slot, que es, que me ayuda, a llegar a mucho mayor, nivel de detalle, para terminar, gustaría mostrarles, que se podría hacer, en el caso, que quisiéramos, asignarle colores, a estas cajas, utilizando, esta estrategia, de modelado, en estos casos, tendríamos que complementar, esta lógica, con un activador, del rack, entonces, seleccionaría, el rack 2, en la pestaña, de triggers, con el signo más, voy a seleccionar, el evento, on entry, y acá, voy a crear, una operación visual, que va a ser, seleccionar, o establecer, un color de objetos, aquí, entonces, el objeto, que está involucrado, es item, que desde la perspectiva, del 3D item, es el flow item, que se está manipulando, y color, aquí selecciona, la misma operación, la misma función, color.bynumber, y aquí, voy a seleccionar, entonces, en base, la etiqueta tipo, del item, y por qué la etiqueta tipo, porque es la etiqueta, que yo creé, desde el process flow, entonces, con esta configuración, la próxima vez, que yo reinicie, corra, ahora también tenemos, ciertos colores, en los elementos, que estamos trabajando acá, entonces, así termina, el retos flexin, espero, que haya sido, de mucho provecho, es de gran utilidad, entender este tipo, de dinámicas, de modelado, para sistemas, de almacenamiento, o procesos productivos, en general, recuerden, cualquier sugerencia, que ustedes tengan, déjenos saber, en los comentarios, espero, lo hayan disfrutado, y hasta una próxima. Gracias.